Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la... La información tiene que ver con el ANSES, ¿por qué? Porque tenemos el calendario de pagos para mañana viernes 29 de diciembre. De acuerdo a lo que se ha informado oficialmente, el mundo da cuenta que mañana es el último día de pagos de la prestación por desempleo. En este sentido, las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a los titulares que cobran su haber de diciembre con documentos terminados en 6, 7, 8 y 9. Repito, mañana viernes 29 de diciembre es el último día de pago de la prestación por desempleo. En ese sentido, las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a los titulares que cobran su haber de diciembre con documentos terminados en 6, 7, 8 y 9. Es el calendario, repito, del ANSES para el día de mañana.